Bienvenidos a Científicas y Científicos, ¿no de los somos? Estos son los materiales que vamos a utilizar en el experimento. Un embudo, un matraz, sulfato de cobre, una espátula, un trozo de papel de aluminio, un mechero, una varilla y ácido clorhídrico. Primeramente colocamos el embudo encima del matraz aforado. Después añadimos ácido clorhídrico hasta cubrir por completo el suelo del matraz. Seguidamente insertamos dos cucharadas con la espátula de sulfato de cobre y lo removemos con una varilla durante 30 segundos. A continuación, introducimos el trozo de papel de aluminio dentro del matraz y esperamos a que de la mezcla salga un gas producido por la reacción. En ese momento, acercamos el mechero encendido a la cabeza del matraz y observamos cómo se genera ese fuego azul. El ácido clorhídrico reacciona con su falto de cobre 2 para dar el dicloruro de cobre. El aluminio con el ácido clorhídrico con el aluminio forma el tricloruro de aluminio y el gas hidrógeno que es explosivo. A la vez se produce la siguiente reacción. El dicloruro de cobre formado anteriormente reacciona con aluminio y se produce el tricloruro de aluminio y el sólido de color marrón. Gracias a esto, tenemos esta reacción.